Muy buenos días, qué contento debe estar Jorge Javier Vázquez, que después de un año de búsqueda, incluso buscando en esos perfiles de citas rápidas, pues ya ha encontrado el amor, don Jorge Javier Vázquez. Se trata de un jovencito que tiene pues unos 20 años, 22 años menos que el presentador. Ya frisando la cincuentena y el jovencito pues apenas llegando a los 26 años. Desde aquí le damos la más interna enhorabuena a Jorge Javier Vázquez, que por fin pues podrá dejar de buscar el amor. Buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.